Bueno, hoy vengo con una nueva visión y vamos a tratar de que esta forma de comunicarnos sea positiva que le saquemos algún beneficio y que entendamos muchas cosas que no entendemos porque están medias atravesadas y se presentan medias complicadas entonces uno se le van a los sesos pensando cómo utilizar estos medios para que produzcan un beneficio y que nos ayuden por ejemplo, ahora hay una situación política confusa en Argentina se han tomado unas decisiones que muchos de nosotros no entendemos por qué se han tomado entonces hay mucha especulación mucha especulación porque detrás de la real verdad quién sabe qué cosas habrá en juego o sea, siempre son intereses qué habrá en juego para que se tomen decisiones que a veces son un tarea de los pelos para nuestra consideración a lo mejor es lo correcto pero como uno no entiende yo voy a tratar hoy de traerles un cuentito como decía Che Guevara les voy a decir un versito les voy a decir un cuentito yo les voy a contar una historia porque es la única forma de comunicarnos o sea, yo no tengo otra sino contar historias que pueden a lo mejor sacar algunas conclusiones después resulta que siempre en el terreno de la suposición o sea, va de alto vuelo resulta que había un país bastante importante que en un determinado momento hubo una catástrofe se produjo un gran robo en el país temblaron todos una operación de relojería fue instrumentada para realizar ese gran desfalco ese gran latrocinio claro se sorprendieron todos porque nadie se imaginaba que nos estaban robando o sea, estaban asaltando los bancos una banda de corajido muy bien vestido con mucha elegancia con mucha prestancia con mucha fanfare o sea, no era el ladrón que va con el reúl en el habano no, estos eran ladrones entonces en ese país la gente le hicieron creer a la gente que no eran ladrones que ellos eran artistas que eran gente importante que venía a traerles una iluminación un progreso que les decían a ese paisito que los iban a meter en el primer mundo y que los iban a llevar a pasear por la alfombra roja en los mejores lugares del universo y claro toda esa gente del país se tragó al suelo porque es como en un pueblo llegó el circo y todo el mundo salía a la cal estos señores estos ladrones de guante blanco en ese país que les cuento en un periodo determinado de tiempo que no fue el robo común no, fue un robo muy bien pensado o sea fue un robo de alta escuela se llevaron todo se llevaron todo a la vista de la gente fue una cosa fue creo que fue lo más perfecto que se conoce en la delincuencia a nivel mundial entonces ¿qué pasó después? ¿nadie se dio cuenta? no no todo el mundo se dio cuenta todo el mundo sabía quiénes eran los ladrones fíjense qué cosa increíble que todo el mundo sabía que los habían robado y no sabían qué hacer no sabían cómo meterlos en la cárcel o sea conocían a cada uno de los ladrones qué cosa curiosa cómo sería ese país de gente buena ¿no? resulta que como el de Falco fue tan grande tan bien instrumentado el país entró en colapso fíjense ustedes lo que se habrán llevado estos sinvergüenza y claro el país entró en un colapso tal que la gente se vio desesperada o sea faltó dinero en todos lados se acabó el trabajo cerraron las fábricas los grandes especuladores mundiales llegaron para ofrecerle dinero agarraron en ese país dinero como sea firmaron se metieron en una deuda descomunal pero se acabó lo más importante que era la salud la educación la protección a la gente los jubilados abandonados una pobreza empezó a cundir una ignorancia invadió la droga la prostitución se echaron el país estos delincuentes una cosa increíble una cosa increíble que la gente todavía a pesar de que hace mucho tiempo que pasó esto en ese país la gente no se lo puede explicar o sea cómo pudieron operar con tanta impunidad y crear y todavía quedar fíjense bien todavía quedar libres porque el caso o sea el caso de de que de que se produzco este este como dije antes este latrocinio esta esta barbaridad los tipos quedaron o sea sabiendo quedaron todos libres quedaron todos libres increíbles nadie los puso no hubo un juez fíjense no hubo un juez no hubo un fiscal en ese país cómo sería el país no porque ni un juez ni un fiscal sabiendo que estaban los delincuentes ahí por la calle caminando nadie se ocupó de eso la prensa fíjense la prensa de ese país cómo serían los periodistas cómo serían que no sabiendo que los delincuentes los ladrones los sinvergüenza que le habían hecho tanto daño a ese país y a esa gente nunca los denunciaron no hubo un solo periodista que los denunciara qué cosa entonces fíjense cómo cómo se opera la cosa ahora bien este cuento no es un cuento no crean pero lo más curioso de todo ¿saben qué? yo conocí a uno de esos delincuentes esas cosas que tiene yo ando por tantos lados en el mundo yo conocí uno delincuente y ustedes también lo conocen uno de los delincuentes que fue partícipe de eso y que estaba en la esquina escuchen bien ese delincuente de ese gran robo del siglo en ese país era el campana era el campana ¿saben lo que es un campana? un tipo que está en la esquina viendo que si viene la policía pero formaba parte de la banda o sea formaba parte comprobado si usted va si usted si usted fuera de ese país y y y revisara los documentos y los libros y la información y esto usted encuentra y lo encuentra porque formaba parte de la banda y era el que estaba en la esquina era el que o sea no es que ese que yo digo que lo conozco que lo conoce a usted también no estaba en la banda no él estaba allí él estaba ahí también que cosa curiosa tiene la vida ¿no? porque fíjese una cosa ese que estaba en la esquina de la banda de forajidos que destruyó a ese paisito a ese país y a ese país de gente inteligente de periodistas probos de gente que la saben todas todas a ese a ese tipo de la banda esa que yo conozco y que ustedes conocen lo acaban de designar candidato a presidente de la república cosa rara ¿no? pero es que no se entera cosa ¿no? que no lo expliquen porque usted quiere saber también igual que yo que le dé una explicación ¿no? o no ¿no? que no lo expliquen que no lo expliquen